Hola, esta es la sala Sandrín. Aquí pueden ver que hay unos trabajos espectaculares, increíbles. La iluminación no es de la mejor, pero podemos ver muchísimo trabajo con finísimos detalles. Aquí están un poco más inspirados en la parte de la Asia. Y pueden ver la tonicidad, los colores. Lo que más me sorprende de esta exhibición de hoy es la cantidad, no solamente de arte que hay, sino la cantidad de gente joven que ha venido a las galerías a ver las exhibiciones. Esto es increíble, es increíble. Es un aluvión de gente. De verdad que es un aluvión de gente. Me encanta, me encanta por el monto inmenso de personas que hay. Es fascinante, es fascinante. Voy a entrar en una galería que es Dramus Art Gallery, se llama. Y aquí hay trabajos que son más bien en madera con repujado. Como podéis observar son trabajos hechos con colgantes a mano con piedra, metal y cuerda. Y esto es un trabajo también importante. Esto es tejido, obviamente. Es impresionante. Para que lo sigan viendo por aquí. Me encanta esta sala, me encanta, me encanta, me encanta. Quiero todo lo que está aquí en este momento. Lo quiero mío. Me fascina, me fascina, me fascina, me fascina, me fascina, me fascina. Yo quiero todo. ¿Por qué nací pobre, por Dios? ¿Quién se atrevió a hacerme pobre? A ver, en fin. Me encanta. Ah, aquí hay... Estos son dientes de tiburón, hay escamas, hay conchas. Es de verdad fascinante. Lamentablemente solo tenemos hasta el día de mañana para poder observar toda la presentación. Así que los invito con mucho cariño a que vengan, observen, admiren, sorprendan, se sorprendan, se emocionen y disfruten, por supuesto. O esta es la imagen cuando el Apulapu mata a Magallanes, que es un icono aquí. Apulapu es un héroe aquí filipino y Magallanes fue el que dio la vuelta al mundo. Y lo que más mejor se les ocurre hacer a los filipinos es mostrar que lo mataron. Este, maravilloso, maravilloso. Ah, no. Este les va a encantar. Miren el tamaño de este mural. Este mural es... No solamente gigantesco, sino que es espectacular. Estoy buscando los trabajos. Aquí están los números de los artistas para que lo puedan apreciar, colocarlo. Ya ustedes lo verán después, con más detenimiento, cuando haya alguna muestra, quizás, o tengan algún interés en algún artista en particular. No se puede ver el nombre. Si se puede ver el nombre, imagino. Ahí está. Genial. Me encanta que esté eso ahí. Está espectacular. Precioso, precioso. Hay muchísimo arte para ver aquí en Cebu. Vengan, visiten el país. Visiten Filipinas, que está intenso, 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 intenso.